¿Qué tal? Están muy buenas noches. De todas formas, cada vez nos vamos a ir acercando a una estabilidad mayor de cara al fin de semana. La situación, sobre todo el sábado, se presenta más tranquila. Vemos lo que ha pasado en las últimas horas a través de la secuencia del Meteosat en los cielos peninsulares. El frente, que sobre todo estaba siendo muy activo hacia el noroeste peninsular y que nos dejaba esas precipitaciones a nosotros también, sobre todo en puntos de la sierra y que después se rompía, se abría y dejaba esa alternancia de cielos, de nubes y claros a lo largo de las horas, sobre todo de la tarde, a partir del mediodía. La situación prevista para mañana. Vamos a tener de nuevo en nuestra comunidad una jornada en el resto de España. La situación va a estar más complicada en el tercio norte. Se esperan precipitaciones puntualmente más intensas, incluso tormentosas, sobre todo en el área del Cantábrico Oriental y los Pirineos. Y la posibilidad de precipitaciones irá disminuyendo cuanto más nos acerquemos hacia el sudeste. Podrían alcanzar también al centro peninsular, pero vemos como hacia el área del Mediterráneo el ambiente va a estar prácticamente despejado. También alguna gota dispersa al norte de las Islas Canarias en los puntos de mayor relieve y esos vientos de componente norte soplando con rachas moderadas. Las temperaturas perdiendo algún grado, las máximas hacia el noroeste y ganándolo en el tercio oriental. Los próximos días en nuestra comunidad, lo que comentaba al principio, poco a poco vamos a ir viendo mayor estabilidad, sobre todo de cara al sábado vemos como aunque se va a producir alguna precipitación débil en puntos de la sierra, la jornada va a tener bastantes ratos de sol. Vamos a estar alternando las nubes y los claros y además con subida de las temperaturas. Continuará también el domingo, estaremos por encima de los 20 grados de máxima y de nuevo alguna posibilidad de precipitaciones débiles, principalmente en puntos de la sierra. El lunes arrancamos la semana con temperaturas estables, máximas por encima de los 20 grados y con cielos, como vemos, un poco más despejados y esa posibilidad de precipitaciones disminuye. Prácticamente se descarta para empezar la semana. Donde estamos muy pendientes también de saber qué es lo que va a ocurrir estos días es en Lisboa, por ese partido que el sábado nos tiene a todos pendientes. Pues la situación hoy ha sido de máximas en torno a los 19 grados y esos chubascos dispersos y en las próximas jornadas para la jornada de mañana viernes la situación térmica apenas varía. Vamos a seguir viendo cómo los termómetros allí registran 17, 18 grados de máxima y la situación se va volviendo más estable en el cielo, aunque tendrán alternancia de nubes y claros también, incluso alguna gota dispersa que se pueda escapar, pero para el sábado ya esa posibilidad de precipitaciones prácticamente se reduce al mínimo y las temperaturas vemos cómo van a seguir prácticamente iguales. Así que se esperan tener nubes en esa jornada de sábado, esa jornada de Champions, pero unas temperaturas bastante agradables, aunque atención, durante las horas diurnas, porque según se vaya enfriando el ambiente, el viento del norte va a hacer que las mínimas desciendan. Y estamos hablando de la situación en Lisboa, habrá que tener cuidado con esos catarros que pueden pillar los madrileños que vayan a ver el partido, tendrán que ir abrigaditos a esa hora más o menos del partido. Y de la salud también nos preocupamos aquí cada jueves en nuestro espacio de Meteosalud. Los alércicos también estos días, desde luego, deben andar bastante preocupados porque estamos con niveles altos de gramíneas y también estamos con un estado de situación para los alérgicos bastante, bastante preocupante. Seguramente si ustedes son alérgicos lo estén sufriendo, pues aquí nuestro doctor nos explica algunos trucos para pasar mejor estas jornadas primaverales.